Sábado 31 de enero Jardín Carlina en el Valle de San Francisco presenta Tarde de discoteca típica y desde las 8 de la noche el Festival Bailable con Javier Lino y su conjunto Artes de Panamá Les invita Carlina Quintana y Oldemar Quintero Sábado 31 de enero Jardín Carlina en el Valle de San Francisco Les esperamos